Ser un buen líder exige un trabajo emocional, exudando por un lado energía positiva y brindando apoyo todos los días a las personas que dependen de vos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando entramos en conflicto entre lo que sentimos realmente y la imagen que nos piden que proyectemos para nuestro equipo? ¿Cómo hacer para caminar en la cuerda floja de la autenticidad? En este video te voy a mostrar algunas técnicas para que puedas probar. Seguime. La primera recomendación que tengo para hacerte es que hagas una auditoría emocional. Son cuatro preguntas. ¿Qué estás sintiendo exactamente? ¿En qué parte del cuerpo lo estás sintiendo? ¿Qué es lo que está provocando que te sientas de esa manera? Y que encuentres la diferencia entre lo que estás sintiendo y lo que se espera que sientas. Reflexionar conscientemente sobre tus sentimientos te va a brindar mayores herramientas sobre la inteligencia emocional que tenés y sobre el autoconocimiento que podés adquirir, que son dos habilidades fundamentales que todo buen líder tiene que tener. La segunda recomendación que tengo para hacerte es que reevalúes la situación. Para aprovechar auténticamente los sentimientos positivos que se solicita que muestre todo líder, es necesario que te concentres en encontrar razones legítimas para sentir esas emociones. Poder localizar esas emociones te va a permitir no fingir ningún tipo de sentimiento. La tercera recomendación que tengo para hacerte es que te concentres en el panorama en general. Que des un paso hacia atrás y puedas analizar por qué es importante tu trabajo, qué impacto tiene en tu equipo de trabajo, en tus clientes o en la comunidad en general. Centrarte en las personas y en los beneficios que provoca tu trabajo puede ser estimulante para vos como para tu equipo. Antes de seguir con las recomendaciones te pido un favor, dejame en los comentarios cuáles son los conflictos que generalmente te encontras en tu tarea de líder. Seguimos con el vídeo. La última recomendación que tengo para hacerte es que te tomes un tiempo para reconectar y reponerte. Busca apoyo y sea amable con vos mismo. En ese tiempo conectate con personas a las que les puedas expresar todos tus sentimientos y pensamientos sin filtrar. pueden ser amigos, familiares o un terapeuta. También participa de actividades que te permitan relajarte y recargar energía. Puede ser meditar, buscar artes, salir a caminar por la naturaleza. Todas estas actividades van a hacer que reduzcas el costo del trabajo emocional. Ahora sí, llegamos al final del vídeo. Como te digo siempre, si te gustó dale un like, suscríbete si te gusta este contenido, compartíselo a alguien que le haga falta y nos vemos en la próxima. ¡Chau!